La franja con Diego de Buen, encuentra acá al joven Emilio Martínez que le devuelve, se mueve cortizo, para él el balón pero no llegó porque Fidalgo estuvo atento, lo robó y está mandando a Ryan Rodríguez que está dando un buen juego. Acá viene el argentino como va encarando y toca para Roger Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol América! ¡Gol de Tianti 5G! ¡Innovación con propósito! ¡Qué gol de Roger Martínez! ¡Cómo controló la pelota! Y claro le quedó a modo y metió un riflazo extraordinario para ser el tercero de las águilas y poner a vibrar a toda su gente en esta cancha del Estadio Azteca! ¡Qué golazo de Roger Martínez! El América ya lo gana 3 a 1, es un gol por México que beneficia a 100 niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, arquero goleador. ¡Chécate nada más esta toma mi querido Raúl! ¡Qué tremendo golazo nos acaba de regalar Roger Martínez! Es una de las virtudes que tiene el colombiano, pegarle a la pelota fuera del área, imposible para Anthony Silva. La jugada es muy buena también por parte de Brian Rodríguez. Se percata de que estaba ingresando solo, completamente solo Roger por el centro. Le cede la pelota y es un tremendo golazo abultado y el marcador.